Bueno, seguimos con Televisión y este es el rubro Mejor Actriz de Reparto de Novela Comedia. Las nominadas son... Lola Bertel, Costumbres Argentinas, Telefeo. A mí, llamados ese, llamados... Beliana Blum, Solgitán, Canal 13. Y te digo algo. Andrés Jesús, era especial. Tina Serrano, Resistiré, Telefeo. Según Aptra, la mejor actriz de reparto en novela o comedia durante el año 2003, es... Tina Serrano, Resistiré, Telefeo. Entrega este Martín Fierro, séptimo Martín Fierro para Resistiré por Aptra, Omar Re. Tina Serrano, actriz de amplísimo registro. Tina es hija del legendario Enrique Serrano y porta-genes de capa cómica. Pero también puede hacer llorar a las piedras. En el 2003, dura emisión, le encomendó Telefe Contenidos. Formó una de las parejas de antología para la historia de la telenovela argentina. Tina, como actriz, no tenía que demostrar nada, pero demostró que se puede ser hot en televisión después de los 30. ¿No, Tina? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Aptra. Jamás pensé que iba a ganar un Martín Fierro, gracias a la producción de Telefe, a los directores, a los protagonistas, a mis compañeros de todos los días, desde maquillaje, a Elcita, a María Estela, a un montón de compañeros, a Luna, a Colón. Bueno, en fin, somos tantos. Muchísimas gracias. Y sobre todo, la memoria de mi padre, Enrique Serrano. Que me inició en este camino, a veces difícil de transitar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Tina Serrano.